en este vídeo vamos a hablar sobre la cultura organizacional de apple primero debemos saber qué es la cultura en una organización según edgar es un modelo de supuestos básicos inventados descubiertos y desarrollados por un grupo al ir aprendiendo a enfrentar los problemas de adaptación interna e integración externa que hayan ejercido la suficiente influencia para ser validados y ser enseñados a los nuevos integrantes como el modelo de pensar sentir y percibir esos problemas jorge da una vuelta más sobre el tema de modo sencillo y dice que es el pegamento que mantiene unida la organización con los valores los procesos normas de conducta y política apple apple es una empresa multinacional estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos y software con sede en california entre los productos más conocidos de la empresa se cuenta con equipos como macbook el ipod el iphone ahora vamos a ver qué dice el ceo team cook de la cultura de apple este consideraba que la mayoría de la gente se mueve dentro de un pequeño molde piensa que no puede influir o cambiar demasiado las cosas creo que él probablemente diría que eso es una vida limitada y más que nadie que haya conocido este nunca aceptaba eso logró que cada uno de nosotros sus principales ejecutivos rechazamos esa filosofía si se logra eso se pueden cambiar las cosas si usted considera que las cosas que puede hacer no tienen límite puede dejar su huella en el universo puede cambiar el mundo ese fue el arco inmenso de su vida el hilo que yo todo eso fue lo que lo llevó a tener grandes ideas a través de sus acciones mucho más que sus palabras incluso esa no aceptación del estatuto en la por esto cuando apple analiza en qué categorías ingresar nos hacemos este tipo de preguntas cuáles son las tecnologías básicas detrás de esto que aportamos podemos hacer una contribución significativa con esto si no podemos poseer las tecnologías clave no lo hacemos esa filosofía la cultura de apple es única porque siempre las personas desarrollan iniciativas bastante creativas dando como resultado productos y servicios efectivos lo que hacen es que el cliente se vive con productos a la vanguardia a través de la innovación creatividad y atención a detalles en los productos en lo que hace que esta compañía siga creciendo cada vez más alguno de estos aspectos que involucran en su imagen donde han sabido crear y y y Gracias por ver el video